Tenemos proyectos con la UNESCO de trabajar, como siempre lo hemos hecho, pero ahora ya de manera más efectiva para la difusión de la cultura de la tolerancia, de la cultura de la paz, la cultura del diálogo. Tenemos el proyecto también de que la cultura sea parte fundamental en la educación de los jóvenes entre los 15 y los 18 años, sobre todo en zonas de gran riesgo como México, como Centroamérica, donde está habiendo demasiada violencia y ejercida por los jóvenes. Entonces, vamos a tratar de llegar a ellos con eventos culturales, artísticos, que les hagan ver otro aspecto del arte que no sea solo lo que se ve en la televisión y todo lo que es comercial. Entonces, seré yo, tal vez, junto con la oficina de la UNESCO en México y en algunas oficinas de Centroamérica, el punto de vinculación para acercar a los ministerios de cultura o a los ministerios de desarrollo social, para ver cómo podemos integrar este trabajo y eso quiere hacer la UNESCO para mejorar la calidad de vida de mucha gente y sobre todo de los jóvenes.